En el auditorio Oscar Jan de la Universidad de Arturo Prat se llevó a cabo el segundo coloquio sobre el estudio de sismos y terremotos ofrecidos por dicha Casa de Estudios y la Universidad de Chile. Describir los patrones de ruptura, además de los parámetros sísmicos más importantes, fueron algunos de los resultados que arrojó este estudio realizado por científicos y expertos en base a los movimientos telúricos ocurridos en Inquique durante el 1 y 2 de abril del año 2014. Aunque se pudieron descifrar algunos puntos con respecto a su origen, no se puede negar la existencia de terremotos futuros. También hemos visto que el sistema se ha relajado solo en parte, entonces lo que se conoce como el gap sísmico del norte de Chile, que se extiende por 400 o 500 kilómetros entre el norte de Chile y el sur de Perú, digamos, ha sido involucrado solo parcialmente por este terremoto, por eso digamos que la posible ocurrencia de terremotos futuros más grandes no ha disminuido, o sea, los riesgos para ese escenario se mantienen igual que antes. Los terremotos ocurridos durante el 2014 disminuyeron la carga de energía, lo que no quita que se activen en un futuro. Han disminuido la carga sísmica, pero aparentemente de forma limitada y sobre todo solamente la región central del conocido gap sísmico, dejando digamos regiones posiblemente activas más al norte y más al sur, pero no se excluye tampoco que el entero gap sísmico pueda activarse de forma completa en un ciclo de terremotos. Debido a los movimientos telúricos que han azotado a nuestra región, es que este suelo se convierte en uno de los más apetecidos por los científicos, denominándolo un laboratorio natural. Tenemos que tener claro y siempre presente de que en esta región se producen todos los tipos de terremotos que podamos conocer, y los de sublución por suerte son los más estudiados, pero si recordamos el año 2005 donde ocurrió el terremoto en Tarapacá, es un terremoto de intraplaca que realmente no hay mucha información, por tanto hay todavía científicos muy interesados en comprender todo el proceso de deformación que se está llevando a cabo aquí en la región. El coloquio también contempla la realización de mesas redondas en las que se discutirán las lecciones aprendidas en los últimos grandes acontecimientos y el futuro de la red IPOC. ¡Gracias!